Tiene mucho que enojo a un juego así, la verdad Pero bueno Vamos a ver Español, España, Español, Latinoamericano El idioma de las voces es japonés Japonés, ¿no? Nah, qué épico Ok Es bastante normal De cualquier juego de peleas Pero la animación está muy buena Jalé espacio Vamonos ya Deja todo Y a volar Vuela ya Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor será Juntos con Dragon Ball Super Se nos ama Se impresionará Nah, nah, nah Si no te la sabes, eres Un termo Si no te la sabes, eres Es una basura, la verdad Me voy a ver todas las animaciones No voy a saltar ni uno Me voy a saltar esta vez, la verdad Nah, manches, bro Más o menos ya lo vi que tienes que Jugar con diferentes personajes Para hacer su historia Y así Ah, la regaló Aquí Goku no tenía El S azul No estaba tan mamado Lo viste, me va a reventar Un saludo Ha Lo viste Estaba Es È Un saludo Igual que la historia ¿Vorar con un pícoro o ir solo? ¿Voy solo o qué? Pague Vamos a seguir Vamos a ver qué pasa si voy solo Ya que ahora vamos a los madras Que no entendí Vamos a hacer pinche Kamehameha A ver, ok El T es este Pero a lo mejor me falta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Jajokui No sé la historia, la de Trabogator. Ya estoy de vuelta, estamos aquí de vuelta para seguir con el Sparky Lancer. No, no pusieron la frase, cabrón. La frase debería de ser, ahora mismo te enseñaré la pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Agus. Agus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede nada, brother! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Porque no se hagan una síntesis! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si que hubo ¿Estás viendo los que van a ir de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? P'Alovi Ni una vez me mató el mono ¡Y una vez me mató el mono! ¡Y una vez me mató el mono! Raditz me mató 30 veces, el mono ni una vez ¡Suscríbete al canal!